Con mucho éxito continúa el ciclo de Cine Mandioca en el IMAX del Conocimiento, en este caso mostrando una serie animada íntegramente producida, guionada y desarrollada aquí por artistas locales. Me refiero a los cuentos de terror para Franco, basada en un libro también de un autor, escritor muy conocido aquí, Guomitore. Obviamente la adaptación de esta serie, este texto, la hizo Sebastián Borkowski junto con El Langerín, que también es su director, y Maco Pacheco, con ilustraciones de artistas y animadores misioneros. Recordemos que en este caso esta actividad que se organizaba desde hace un par de años por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Inca del Conocimiento, contó con la participación de algunos primarios y secundarios que casi colmaron la sala, cerca de 270 de las escuelas 122, 125 y 952 primarios, y también estudiantes del primer año de la secundaria de la Escuela de Innovación de aquí en la ciudad de Posadas. Se presentaron 5 capítulos de 10, que son los que integran la serie en su totalidad, una serie que ya está siendo transmitida por el canal Paca Paca a nivel nacional, con voces de actores y artistas misioneros, y como te decía recién, íntegramente el 100% de los artistas son de nuestra tierra colorada. Lo que vinimos a hacer acá fue a mirar una película llamada Cuentos de Terror de Franco. Estaba muy bueno, me gustó conocerle a los actores de la película, y también me gustó cómo hicieron las voces. Los actores tienen posibilidad de venir a un cine, que por ahí ellos en su condición no pueden asistir, y estaban muy entusiasmados por lo que veían, porque son por ahí historias, relatos que ya ellos conocen, y verlo así en el cine pareció hermoso. La verdad que la charla que tuvieron los chicos con los creadores también estuvo muy buena. Y cabe destacar también que es una propuesta muy interesante para ellos y ellas, que bueno, como sabemos, tiene la orientación de robótica, así que también esto le incentiva a ellos a saber cómo trabajar, y a saber que hay herramientas que pueden servir para enriquecer a la cultura misionera y al arte. Así que a full con eso, y muchas gracias por la invitación. Es la primera vez con el estudio que estamos abordando una serie, tratando temáticas regionales, pero que es universal. O sea, lo que nosotros apuntamos es que podamos hacer un producto que nace de acá, con las ideas, con la idiosincrasia, con leyendas, mitos de la zona, que nos contaron de chicos, pero que podamos hacer primero para Paca Paca Nacional, pero esperando también que llegue a todo el mundo, estamos en esa etapa. Fue un laburo con actores de la zona, con guiones nuestros, con modismos nuestros, y sobre todo con la manera de hablar. Desde la producción nos pidieron que por ahí no sea tan regional, y nosotros lo buscamos un poco más regional y logramos imponer algo también. Es más del NEA, me parece, la tonada, que pudimos imponer eso. Nosotros lo hicimos para televisión, y ahora poder pasarlo acá en el ciclo Mandioca, en el IMAX, en Pantata Grande, con el público infantil, que lo recibió de una manera fenomenal. Súper contento con eso. Principalmente es saber qué historia querés contar. En este caso de aventura, mezcla de terror, porque si bien los personajes cambian, los miedos y la sensación de aventura es universal. Puede suceder en cualquier parte del mundo con cualquier monstruo. En este caso nosotros presentamos el pumbero, por ejemplo, con la naturalidad de que los estadounidenses pueden presentar al hombre lobo. Que todos nuestros monstruos se transformen también en monstruos universales. Es súper importante porque te permite justamente reunir un grupo de personas, poder trabajar, poder costear eso, poder producirlo, poder exportarlo. Entonces se necesita un Estado presente y un Estado que participe constantemente, apoyando a estos grupos que van surgiendo, y a los grupos que ya están hace rato también trabajando. En un momento llegamos a ser treinta y pico, casi cuarenta personas trabajando. Solo que se dividían en distintos departamentos y no todos trabajaban al mismo tiempo. Y poder presenciar en vivo las respuestas del público es algo muy grande, porque la televisión por ahí te da esa distancia del espectador que no la tiene el cine. Vos en el cine podés entrar a la sala y poder ver cómo reacciona el público, como en este caso. En la televisión vos lo entregaste y cada uno lo verá en su casa. En cambio, poder hacer de eso una experiencia colectiva en una sala de cine, transforma cualquier experiencia de cualquier cosa que hayas hecho. Que exista el ciclo Mandioca, que te permita justamente un acercamiento entre los productores y el público, de poder visualizar juntos la obra, es maravilloso e indispensable. ¡Gracias!